Abri la arquitectura Un jugaje marinero y un hoyuelo super pícaro Junto a la bar de Bacoa, pelo en pecho, frieto en shorts Baila seno, ano a San Pedro Mertigo tus movimientos tan obsceno Como un bailador papiripa Cuéntame, quién hay en tu cabeza Ven y cuéntame, quién en tu corazón Cuéntame, las pecas de la espalda No te acerques más tu calma Que me caigo de la maca Cuéntame, quién hay en tu cabeza Ven y cuéntame, quién en tu corazón Cuéntame, lo que te dé la gana Estoy tan enamorada Que no me entero de nada